Buenos días. Voy a explicar brevemente este experimento. He usado un simulador de movimiento físico. Estoy recreando un experimento que apareció en una página del canal científico de Disney. Se sueltan una gran cantidad de pelotas, las cuales van cayendo por una grilla de obstáculos colocados a tres bolillos. Conforme van cayendo se van distribuyendo sobre la grilla. Y cuando llegan al final de su trayecto es posible ver que se han distribuido. De manera correlativa con la distribución de probabilidades de la curva normal. Los más escasos han escapado por los extremos del área de experimento. Hacia los lados han caído menos. Y la mayor parte se ha concentrado hacia el centro del área de caída. El perfil de la curva que circunscribe la masa de pelotas es semejante al de la curva normal. He realizado experimentos con el mismo material. Probando diversas concentraciones de pelotas de colores. Y he obtenido resultados más que interesantes. El objetivo de hacer este experimento con un simulador de movimiento físico. Es pasar por alto el costo de construir un dispositivo que realice lo mismo. Aunque consiguiendo los elementos adecuados, no tendría por qué ser tan caro. Vamos a ver si podemos construir otras variantes baratas. Gracias por vernos y compartan. Gracias por vernos y compartan. Gracias por vernos y compartan.